¿Dónde estabas? Sí, me puse un barrio. Segurito, me puse a dar una vuelta. Voy a ayudar a tu mamá. ¿Cómo es que a mí? Voy a trabajar ya. Ah, espera. ¿Qué es lo que me puse? 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 ¡Gracias! 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 Observo, avanza,! Respiro.... ¡Gracias! 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 La vida, un caminar, no muero Sin falta, sin falta Sin falta, sin falta Sin falta